Yo he tenido muchas novias, eh... Ajá... Bueno, he tenido muchas novias, pero esto es una novia... Espera que se va la chica rubia, que ella... ¿Dónde vas? ¿Vas al baño? Sí. Pero vuelves, ¿no? Dice, oye, ahora que se hace presentado que no me gusta. Ajá, 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 suele pasar. Una vez tuve una novia de La Laguna, ya sabes, conoces La Laguna, ¿no? ¿Hay alguien de La Laguna aquí hoy? La Laguna, Capital Mortoc. Hacía frío La Laguna, yo soy un poco canarión, tengo que reconocerlo. Y aquella novia de La Laguna, me acuerdo que en primavera de aquel año me dijo, me miró, vivía mucho, visito La Laguna, y me dice, me dice, voy a quitarle dredón. Yo la miré y dijo, ¿qué? Dice, ya en primavera voy a quitarle dredón. Digo, lo quitas por tu parte, lo doblas así, y me lo pones pa' mi hija, puta, ¿sabes? O sea, un frío coligando, ¿sabes? No, porque además las mujeres tienen algo que a mí me parece súper romántico, ¿no? Que es cuando tú, yo me acostaba con un chándal de Real Madrid, un pluma, la bufanda del tete, el gorro, los guantes, la sábana de franela, un camela en la cama. ¡Uuuu! ¡Tú, me camela! ¿Sabes? 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 Metía mucha gente en la cama pa' entrar en calor, ¿no? Y yo me metía en la cama y yo recuerdo que yo me quedaba en un rincón así de la cama, ¿no? Y yo ya, ¡ah! 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 Y en ocasiones veo muerto, ¡ah! Con frío, muchacho. Y ella se metía en la cama como ya era de la laguna, así como, ¡uh! Con un chándal, sí, con un pijama de Hello Kitty corto, ¿sabes? O sea, el gato estaba así. Eso que estaba ahí, al lado de la calefacción, ¿sabes? O sea, ¿eh? Y hay una cosa muy romántica de las mujeres. Yo me acostaba en un rincón de la cama y ella se metía en la cama. Yo llevo en el chándal, todos los Ángeles Lakers, el Real Madrid, todos ahí, todos metidos. Los calcetines del Decathlon, los gordos, los duros, ¿sabes? Y ella se metía en la cama y es algo que hacen mucho las mujeres. Yo no termino de entenderlo, todos los hombres no lo hacemos, ¿no? O sea, con el pie. Empieza a buscarte con el pie. ¿Sabes? Tú haces la esquina así. ¡Olé! Pero al final con el pie te agarras. ¿Sabes? Con los dos dedos estos del pie, te bajas calcetín. Y los otros dos, ¡pam! Se te pegan ahí. ¡No! Parece frigo. Bien de calice, muchachos. O sea, o sea... ¡Ah! Te congelas todo, empiezas a volverte azul ardiendo. Y ella dice... ¡Hazme la morra! ¿Quieres esto? ¡Qué maricón! ¡Ay! No hagan esas mierdas, chicas. De verdad. Se inscriben el calentamiento. ¡Que mañana corre el doño! ¿Eh? Cosas de mujeres que no termino de entender. Bueno, después... ... ...